El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha clausurado la fase diocesana del proceso canónico sobre un presunto milagro en una niña valenciana atribuida a la intercesión de los beatos franceses Louis Martín y Seliguerin, padres de Santa Teresita de Lisier. En el proceso remitido a Roma sobre la curación científicamente inexplicable, han testificado 18 personas, entre ellas 8 médicos valencianos, según se ha hecho constar, en la clausura de la causa que ha tenido lugar en el Palacio Arzobispal, y en la que han participado dos obispos franceses, además de los padres de la niña valenciana, entre otros familiares. Según ha explicado el postulador de la causa, la niña valenciana, nacida prematura en 2008, después de un embarazo muy difícil, sufrió múltiples patologías. Los padres de la niña, viendo el peligro cuat morten, se volvieron inmediatamente a Dios y a la Virgen, y gracias a la intervención del monasterio de las Carmelitas Descalzas de Serra, los padres, la familia y los amigos empezaron una novena de oración a los beatos esposos Martín. A partir de entonces se produjo una progresiva recuperación de la niña, hasta su restablecimiento asombroso, sin explicación médica alguna.